El gobierno austriaco para que nos saque de aquí, no a usted Ese es el diente que me faltaba Estos son los postizos que me pusieron Voy a regrabar este video, me quito los dientes Voy a regrabar este video Porque lo hice en la tarde Y la cámara estaba bien loca Y lo único que pude grabar es a mi papá Lo otro se borró Como tú en la cámara ¿Qué papá? Ah, el día de hoy sucedió en mi emocionante vida Sucedió que mi papá me quitó otra verruga que me había salido aquí Y me dijo, cuando le dije ¿Me va a doler? Ya estaba con la aguja así Y me dijo, sí ¡No, no, no, no! Entonces, se enfrió la aguja Y luego me dijo, bueno, no te va a doler Y dijo, ya sabía ¡Qué lógica! Otra cosa También me dijo mi papá Y por fin me lo dijo Porque no me lo había dicho antes No había visto mis empties que pasaban delante de sus ojos De sus grises ojos Bueno, resulta que una vez enseñé como cuatro botellas de juez vocal Y les dije a ustedes, parece que me lo tomo Y yo dije, lo tomaron las personas No sé qué, no me acuerdo qué dije La verdad, no me acuerdo Yo no veo, no reveo mis videos Pero sí, creo que lo dije Y él estaba aquí así como está ahorita Allá en la cama, sentado Bueno, sentado, sentado, acostado Entonces Me dijo ¡Tú te tomas el enjuague bucal, ¿verdad, Abby? Y yo ¡¿Qué?! ¿Ahora eres el policía del enjuague bucal? Digo ¿Del enjuague? Y yo ¡Sí! Pero lo había dicho porque ¡Sí! Porque lo compró Entonces Yo pensé que estaba hablando del enjuague de la cabeza Porque ese sí parece que me lo tomo Y También Y Y Pues Luego ¡Ah! El enjuague bucal Le dije El enjuague bucal ¡Sí! Es que lo uso mucho Le dije La mañana O cuando me despierto Y luego en la noche Y todo Cada rato Cuando me acuerdo Que como algo Me cepillo los dientes Como me dijo el dentista ¿No? Para no tener que volver a pasar Por ¡Este desastre! Entonces ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya los enseñé Por este desastre Que está así Al revés ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? No sé cómo Pero bueno Ya tienen la idea Entonces Por eso Yo había comprado El enjuague bucal Anterior Que dijo él Que lo había comprado Y le dije En el empty Si lo ven Va a ver Que digo ¡No papá! ¡Yo lo compré! ¡Yo me acuerdo Que yo lo compré! Que le digo Creo que le digo así ¿Sí? Sí ¡Ja, ja, ja! Aquí Esto te dice Que sí ¡Ja, ja! Y bueno Este Estoy Como nunca O sea Más chula Más maja Que nada Estoy en Més pijana Otra vez Y bueno Les quería Decir acerca De los comentarios Que necesitan Aprobación Y los comentarios Que no necesitan Aprobación Que de repente Salen Que dicen ustedes ¡Ay! Apareció luego Luego mi comentario En el canal De Abby ¿Por qué? Pues Porque ciertos videos Tienen Un mensaje De aprobación O sea Tienen una Una Regla de aprobación Ciertos videos Que son la mayoría ¿Por qué? Porque yo conozco Youtube Desde hace He tenido Como 50 mil Cuentas en Youtube Y Me han Lamentado Pero de todas Formas Y colores Y sabores Al principio Yo ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Papá! Me dijeron ¡Tonta! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Perdón Y Después Me fui acostumbrando Y luego Los insultos De Youtube Así como Que los veo Y Te voy a borrar Te voy a borrar Te voy a borrar Sí Ajá, ajá Sí lo que digas Sí, sí, sí Sí, güey Sí, sí Y los borro Me vale O sea Se me resbalan Los insultos O sea Ya tengo Tant Treinta y tantos años Treinta y Interrogación años ¿No? Entonces Ya como que A estas alturas No me debe De afectar eso ¿No? A veces Sí me afecta Porque soy bipolar Y ustedes lo saben Pero bueno Este Yo pongo Los comentarios Que necesitan Aprobación Porque a veces Aparecen huellas Que me dicen O huellas Que me dicen Eres una tonta Eres una inútil No sabes nada De química ¿Cuándo he dicho Que sé de química? ¿Cuándo? Dios mío Si miles de veces Me he dicho a mí misma Y les he dicho a ustedes No soy química Soy maestra Mi hermano es el químico Él es el químico Pero entonces Si se mueve la cámara La perrita se subió En la cama Donde está la cámara Entonces ¿Para qué me dan Clases de química? Yo no Yo no me Yo no quiero estudiar química Yo no quiero estudiar química Pues no estoy Y no estoy en química Porque no me gusta la química Quería mucha matemática ¿Qué? Porque tengo mucha matemática Porque tengo mucha matemática Me van a mandar Con los rusos Pero Bueno Y por eso Pongo los comentarios De aprobación Porque hay personas Que no tienen Nada más que hacer Que meterse En la vida de alguien Meterse en el canal De alguien Y fregarlo Hasta Que le duela a alguien Poner como 50 mensajes Hasta que Le responda El otro Y se inicie Una batalla Campal Que no tiene fin Yo la verdad O sea Si quieren así Pelear así Si se ponen muy gallitos Nomás pongo una Cabeza Actúe ganaste Sí Lo que sea Eres el rey del mundo You are the king Of the world Titanic Bueno Y este Pues ya ven Por eso pongo Los mensajes De que necesitan Aprobación Otros no ¿Cuál video? Quién sabe También otra cosa Muy importante Espérenme Déjenme Me acuerdo Porque se me acaba De olvidar No te rías Papá Es un caso serio Voy a tener que Evitar este video Porque no me acuerdo Para las personas Que van a poner Esos mensajes Esos mensajes Poco agradables Pues Bueno Para las personas Que dejan mensajes Gracias Gracias Se tomaron Unos minutos De su tiempo Para ver El video Y dejar un mensaje Excelente Enseñenme a hacerlo Porque yo no lo hago Lo suficiente Me la vivo En youtube Pero Las personas Que mandan Los comentarios Que son poco agradables Que no son Nada Decentes Váyanse mucho A ya saben ¿Dónde? ¿A dónde? Al Váyanse mucho Al rancho De López Obrador ¡Sí! ¡Allá! ¡A la chingada! Y Pues Ya saben ¿A dónde ir? Perdón Pero es que El día de hoy Me dio la manía Como es sábado Y como les iba diciendo Perdón Es que Me interrumpió Aquí mi señor padre Le estaba diciendo Que Padrastro Padrastro ¡Niega lo verás! Me dijo Pa' atrás El día de hoy Especialmente Como es sábado Y me levanté temprano Fui con papá A recoger A una persona Y nos venimos Ya Y todo Entonces Estuve todo el día Así como que Iba y venía Iba y venía Y así ¿No? Entonces Incluso Me quitaron los dulces Y los bombones Y todo Entonces Hoy fue Un día Maníaco Mi psiquiatra Me dijo Que Tengo Tiene un término Para eso Una fluctuación Algo así Algo así Y le comenté También que Ay Dicen en internet Dicen en youtube Que la bipolaridad No existe doctor Y el doctor Dice Oh pues ¿Y en qué escuela Estudiaron ellos? Me preguntan Y yo No sé Bueno Y este Pero el día de hoy Estuvo muy Calmado Muy pacífico Tenemos cortina De baño nueva En la sala Pregunten por qué Este Y Pura mexicana Aquí en la casa No sé Que se rompió mi bolsa Pues amárrala Con esto Con esto Agarra un apio Y pórtalo en la mitad No sé Pero mexicana Este Somos muy mañosos Los mexicanos Les voy a dar Un Pequeño tour Si Me deja mi hermano Porque acaba de llegar De De Obregón Y Acaba En Obregón Tiene a su novia Y Estuvo Casi una semana ya Y Acaba de llegar Y está hablando con ella Otra vez por Skype Bueno Y como mis cosas Están en su cuarto Porque no las He emigrado Al cuarto De mi papá Que pienso hacerlo Ah Si Pienso hacerlo Papá Yo voy a Hacer un campito Bueno Este cajón Ya es mío Este también Este también El de abajo No sé Todos estos días Son míos De hecho Es mí Es mí Es mi mueble Me lo dio mi mamá Pero bueno Este Lo fui corriendo 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 Parece que Lo fui corriendo De su cuarto Este Bueno Entonces Me llegaron unas cosas Vino mi tío De Tucson Y me Trajo Pobrecito Se va a ir al cielo Mi tío Se Trae Medio Tucson Pero también Me llegaron Unas cosas Por correos Unos regalos Y No sé por qué ¿Por qué? Porque fue Navidad Es que Es que A veces A veces Me dicen Y a veces No me dicen Nada más Me mandan cosas Pero bueno Uno sí sé Para quién Me lo dio El otro Creo que sí Creo que sí sé Quién me lo dio Pero no sé Por qué viene De China Pero bueno También me llegaron Unas cosas Coreanas Como Ah Como el Ah no Luego les digo No quiero Así Spoilear Todo Este Luego les digo Un haul Que haga Pero sí Son bastantes cosas Son Tres cajas Bueno son dos cajas Y una Semicaja Y Sale Son Cosas Bastante Interesantes Aunque debería Ya De agarrar La tarjeta de crédito Y así Así Hacerla así Porque ya me dijo Ya me dijeron Hace muchos años Me dijeron Están 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 hechas En el infierno Pero bueno Es que donde me dicen Aceptemos tarjetas Internacionales Y Andale Vamos O me llegan Mil pesitos Y Vamos a comprar O vamos De shopping Así ¿No? Y mi papá Nomás Ah Con la mirada Así Como que Ah Como todo cristiano Pero No tengo remedio No Yo también soy Obsesiva Compulsiva Pero de hecho Decían En un documental Que los Bipolares Gastaban Mucho dinero Será ¿Será cierto? Sí Que gastan Mucho dinero Que De un día Para otro Les da por Comprar Un montón De cosas Que no necesitan ¿Será cierto? Sigue diciendo Que sí Bueno Vamos al corto De mi hermano Mi hermano Me está pidiendo Una cosa Que yo tengo Como miles Una crema Ahí están Son Algunas cosas Por ejemplo Esto creo que Me lo mandaron De Japón Es Ay no Esto lo compré Yo Y por ejemplo Esas cosas Son de Amazon Otras cosas Son De Kills Otras son De Traders Joe's Y Esta cosita De aquí Esta mendiga Cosita de aquí Que tengo en mi mano En la palma En mi mano Costó 40 dólares Bien invertidos Porque No tenía ya casi Y Como vino La venta Semianual De De Bath And Body Works Pues compré Jabones Ante los cereales Geles de ducha Que viene En su nuevo En su nuevo Empaque Este es el nuevo El viejo Déjenme ver Si encuentro uno Este es el viejo Empaque A ver El viejo Contra el Nuevo Viejo Nuevo También compré Cremas Muchas cremas Bastantes cremas Más cremas Porque soy Tengo una obsesión Insana con las cremas Y aquí en esta caja Claro Si señores Hay más cremas Es Pues cosas de De Body Shop Cosas que Creo que encargué De De Walmart Suave 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 Si de Walmart Bueno Y Es todo esto Pero no Bueno Es todo lo que tengo Pero No es todo lo que me ha llegado Porque mis tíos van a mandar El resto de las cosas El En febrero Dicen Quien sabe A ver si no Me da por comprar más Esta Es la persona Antes conocida Como Walter White O Heisenberg Porque tenía Una Barba De Heisenberg Para los que luego No lo conozcan Pongan Pongan En Google Breaking Bad ¿Por qué te quitaste La barba De Heisenberg? Soy muy viejo No eres viejo Si Soy viejo Y ya me voy a morir No Papá No Ah Y ese Poster Se lo di yo a él Porque dice Aquí vendemos Vicky Form Vicky Form O sea Lencería Si porque yo vendría Lencería Bueno ya no Y aquí es donde Me siento a grabar Los empties En ese suelo Tan sucio Que he visto tantas Popos de perro Y aquí estoy yo Grabándome En pijamas Como siempre Ay perdón No me voy a ir a ver algo Tengo que De hecho ya subí de peso Curioso Creo No sé Bueno Me han preguntado ¿Cuál es el otro Tatuaje que tengo? Es el que tengo aquí Es todo una línea Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta allá Bueno Así me fui El que me paga Toda la luz El se sumpira Bueno Espero que les haya gustado Este pequeño Vlog Y Con vechica Y No pues nada Ya saben Acuérdense Del principio Del video De los comentarios Acuérdense Porque les pongo A veces A probar primero Más vale prevenir Que lamentar La última defensa De los 300 En el paso No pues nada